Estuvimos toda esta semana realizando actividades de educación sanitaria con el Departamento del Huila, con su Secretaría de Salud Departamental. El objetivo de esta capacitación es llegar a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud con servicios farmacéuticos habilitados y servicios de vacunación habilitados dentro del Departamento del Huila, fomentando los reportes de problemas relacionados con medicamentos para ser enfáticos en todo lo relacionado con la farmacovigilancia que sean aportantes en primera medida a todos los reportes relacionados con los medicamentos que se presentan en el Departamento. Los compromisos principales que quedan es que las IPS fomenten dentro de su institución, no solamente con los profesionales de servicios farmacéuticos, sino con personal administrativo, médicos, enfermeras, profesionales asistenciales, etc., la cultura del reporte. Esto con la finalidad de que alleguen a la Secretaría Departamental de Salud y a la INVIMA los reportes que se presentan asociados a los medicamentos dentro de la institución y, de igual manera, se socializaron los nuevos lineamientos para las IPS vacunadoras con respecto a los reportes que hacen parte del programa regular de inmunización a nivel nacional. ¡Gracias!